oye realmente 2024 entró fuerte oye me fue como un año así como abrupto como que si así inició el año yo no me quiero imaginar a mitad ni a final de año yo lo que he visto cosa que la verdad yo he dicho bueno white y no jenny son cosas como tú dices que uno nunca se imaginaba ver y se están viendo como el apocalipsis y yo me perdone de hacer la comparación se ha perdido la vergüenza la dignidad no sé no voy a decir yo se los dije que el mundo se está acabando en instagram y lo digo porque vamos aquí a tocar dos temas fuertes de cosas que van relacionado con eso señores el live que mucha gente pensaba que era un montaje pero no no fue un montaje yo pensé que fue un paz entre la mami jordan tosie crow y la insuperable entró linda entró muy lindo el 2024 en verdad yo quedé impactada cuando yo vi este la y de esas mujeres dos juntos y la insuperable así tirando su pasito y wey 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 estoy de acuerdo con la con las reconciliaciones con la paz y todo eso pero no sé si es por mi ignorancia por lo que sea yo tengo un concepto como mujer de que si tú y yo tuvimos un problema por un hombre y no cualquier hombre no cualquier hombre mi marido que mi marido que llega a mi familia una cosa que tú no supera como mujeres tú no supera como mujeres infidelidad o supuesta infidelidad un show público así cuando es cosa familiar yo soy muy respetuosa con eso y para mí mi amor eso no es que no perdono pero eso está ahí y usted y yo no vamos a hacer con pinche ni menos en redes sociales ni nada usted mi enemiga y donde usted me vea o cruzo yo o cruce usted amelia yo quiero imaginarme que eso no es real que eso es un montaje y que eso no es verdad bueno yo hasta que no salga de insuperable a decir que sí que es real para mí no es verdad para mí es un montaje o quizás un vídeo de ellos viejo de cuando eran amigos que era un corito que andaban mucho a mí me cuesta creer que sea real y voy y voy a decir por qué porque yo creo que cuando tú tienes una indiferencia con alguien llega un punto que uno tiene que dejar cosas atrás cuando son cosas pequeñeces tú me dices yo te digo pero ya cuando es algo que toca tu familia y que tú quedas en vergüenza públicamente que esa persona se hable mal de tu hija hay que ser muy rastrera en la vida sin vergüenza para dejar para poner eso a un lado como que nada pasó si no te duele tu muchacho a ti que lo pariste que tú le que tú le va a exigir entonces a los demás cuando ven en alguna manera hablar algo mal de un hijo tuyo tú no tienes tú no tienes con qué frenar a nadie que venga después hablar de un hijo tuyo si ese vídeo es verdad vuelvo y repito porque no me consta y quisiera creer que de verdad eso no es real ni este ahora bueno es real mi amor claro que sí como tú sabes que es real que es real porque el vídeo yo estaba dentro de él en vivo claro yo entré en el live que son estos días como se dio ese live o sea quiénes conectaron primero y quién se sumó luego yo había a toxicro y a la insuperable batiéndolo y de un momento a otro yo veo a mami jordan y yo veo que mami jordan me se está curando yo no sé yo siento que la insuperable tiene un nivel como que ya como que de no le importa que no le importa nada como que una mujer que ya está fundida tiene muchísimos cuartos anda haciendo su dirigencia no 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 tú puedes tener dinero tú puedes tabaquear con de todo pero hay que tener algo que no compre el dinero que es vergüenza y dignidad eso no lo compra ningún dinero pero déjame y te digo mami y a pesar mira yo estoy que ya hicimos con la mami jordan porque la mami jordan sabe que ella es fuertísima pero eso está bien ya que todo el mundo tome la paz mi amor ustedes hicieron la paz no yo no hice la paz ella sube un estado hablando de eso no mira yo lo veo bien si por ejemplo a mira ya eso ya yo nuevamente a lo que esa muchacha me hizo dios que la perdone él y tú pero ya di que ponete de tú y que te amo amiguita y que pero no more pero y a dónde vamos a llegar no señores entonces son figuras que después tú viene dice algo de ella o de su familia y quieren salir a exigir respeto pero respeto comienza por tu casa a mí me pueden decir de todo hasta que algo toco una familia mía espérate hay otra cosa después no va a venir con tu cajita limpia como que nada ha pasado espérate de ahí para allá tú me puedes decir de todo y esto es show y contenido le damos para allá y sé que mataron lo matamos somos dos mujeres pero cuando algo toca algo así familiar y toca y decir decir ciertas acusaciones que hizo esa muchacha en ese momento de la hija del insuperable hay que ser un rastreo y haciendo un poquito lo relajo en orden haciendo un poquito de antecedentes en la noticia lo vamos a colocar vamos con un audio vamos a colocar en un audio la bacana es mami jordan yo estoy diciendo que la bacana es mami jordan le cogió el tipo lo desagradito te escrito a ti te iba a dar tu golpe y acabó con la hija tuya y tú ahora que la amiga de ella la bacana es mami jordan los rastreros aquí el insuperable y el marido y punto tu opinión antes de colocar el vídeo bueno espero que no me interrumpen con mi opinión yo entiendo que el enemigo hay que tenerlo cerca y mami jordan fue una persona que con todo respeto mami jordan y es obvio tú le hiciste mucho daño a esa familia no importa lo que haya pasado entre usted interno públicamente barrite con la dignidad y la moral de esa familia con todos entonces si ellos tomaron la decisión de arreglar su indiferencia yo lo veo bien porque están dando un buen ejemplo un ejemplo de que señores dije que no me interrumpa porque todo el mundo hablo yo no sé adelante adelante entonces entiendo que si hay que hacer la paz hay que arreglar la indiferencia para que se acaben los problemas si usted tiene un problema con una persona te hizo daño y esa persona se arrepintió de él es la oportunidad porque quizás se equivocó en ese momento tenía la mente mal y no pensaba cómo está pensando ahora ya quizás mami jordan está teniendo más madurez porque vi que dijo en un estado lo que ella dice que ella misma se ríe en un estado ella dijo que ya ya no estaba en chisme ya no estaba en problemas la pirilla lo vimos que ya lo que quiere paz y entiendo que ya hizo ese comentario porque ya venía canalizando ya lo que iba a hacer con la insuperable y tosicroco ese live y veo bien que mami jordan se comienza a llevar bien con todo el mundo me encantaría que también lo haga con verónica no conmigo no usted se equivocó y con todas las personas con su paz por ahí conmigo y con todas las personas que ella ha tenido problemas que le pide disculpas y que arregle su indiferencia porque ya ella está sumando se le está sumando una tasa de rechazo muy alta la gente la quería muchísimo yo era una de las que me entraba su live antes a reírme de toda su lo que era y también de lo buena madre que ya ha sido con sus con sus hijos y si ella puede seguir arreglando las situaciones con las demás personas hazlo deja de comportarte como lo hacía de verdad que yo lo veo bien eso lo que fue como una sorpresa para todos realmente quedamos en shock pero si esa es la forma más directa de arreglar sus indiferencias está bien nada vamos jugando la ya que mami jordan y tosicro y la insuperable hicieron la paz qué figura ustedes creen que deberán hacer la paz en los medios no te voy a decir así un trío ajá no no pero no es un trío de personas un trío de personas estamos hablando aquí hay un trío estamos hablando de estos ciclos estamos hablando de insuperables y de la mami jordan en otro trío amélico acá hay espérate no ya te lo dijiste claro sandra y crazy deberían también hacer la paz es dale jenny otro digo yo otro otro trío santiago matías jessica y chedi garcía dije hay un trío dale en otro dale ana pueden ser dos también no aquí estamos de trío no no puede ser dos porque no me limita también dale dos Michael Miguel y el pacha claro porque eso fue un problema como que más por una confusión de palabras y un momento que otra cosa ellos se llevaban bien doy otro trío tecachi yailín y anuel sí sería genial sí porque ya tecachi yailín y la pira hicieron la paz la insuperable tosicro y carobrito son enemigos ellos no 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 que no hagan trío o sea lo que yo tengo entendido es que todo está bien o sea yo nunca he visto como yo voy a arreglar un el trío de 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 moisés yo no sé por qué lo dijo jessica alofoque y luigni no pero jessica y luigni son amigos pero pero ahí caben mejor el doctor ahí caben mejor el doctor santiago y luigni y obrea es un trío es un trío es un trío pelín rea santiago y luigni y cuánto número santiago eeeh eeeh oye espérate santiago eeeh el diputado este que cómo es el boli y luigni de nuevo y también tú sabes y revisa y tú sabes también veronica quienes me gustaría que arreglen su indiferencia eeeh vital y amelia sería chulo wow a mí me gustaría que arreglen su diferencia no te conoceré yo veronica batista jenica ella tenía que decirlo obligado ella se moría hola pala cómo tú estás hay también la pitoniza y veronica ese trío la pitoniza veronica y moisés bueno yo no iría en el medio porque ninguno de los dos me va a cenar moisés mueve que te un relajo ahorita tú lo saludas y le dices que sí a la pitoniza para aclarar algo que dijo sanó esta mañana sandra dijo que yo le estaba buscando el lado a la pitoniza el 31 de diciembre la pitoniza se acerca a mí me dice y creo que hay personas de testigo que estaba veronica un ratito cerca la pitoniza se acerca a aclararme algunas cosas yo soy una persona que ante todo que hay mucha gente que me critica eso soy educado y yo no le voy a dejar la palabra a una gente en la boca yo si tú tienes que decirme algo yo te escucho y si lo que me está diciendo me puedo reír hasta de cosas que tú me digas pero una cosa no quita la otra yo le dije ese día a la pitoniza que hay cosas que yo no veo bien de comentarios que él se coge sobre mí o sea que que comienza por ahí y no suelta yo le dije a diferencia de ti cuando yo hablo mal de ti es porque estás en la palestra con algún tema yo suelto yo no hay una persecución contra ti yo no tengo nada personal ni con la pitoniza ni con nadie porque hay gente que entiende que estos son temas personales no yo simplemente evito evito situaciones y escenarios ahora piri tú también tienes la tuya dime lanza ok ya lo que yo quiero una reconciliación entre amelia el viejo y la amante mira tú eres sádica tú eres sádica tú eres cínica más que cínica sádica bueno y si no vamos a reconciliación y si no vamos a reconciliación mi amor y se unen los lazos de sangre y de amistad Yailin, Mami King y Wanda hay que orar por esa familia sí 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 de verdad debería 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 claro bueno como como decían cuando iniciaba el año que unas unos famosos videntes hacían unas predicciones yo este año espero que las famosos sigan reconciliándose así como ahora que se sigan reconciliando pero también que se sigan peleando que siga pasando de todo hay de no contenido por favor claro y dejen esa amistad de mentira porque se le ve desde la cara se le ve la hipocresía y la falsedad esas cenas larimar son fabulosas que tú le ves todo esto deja de dar los trucos y los códigos no pero no de eso oye mire que estoy hablando no está bien y esas cenas no esas cenas en restaurantes son fabulosas porque tú lo ves inmensa que todos se odian y se ríen para la foto como tú Yelida no tú ves ya cumpliste la cosa no él es muy amigo de Yelida pero aquí la acaba eso es personaje sí él le va a llamar en estos días que íbamos a salir él la acaba para que Yelida lo acabe allá ajá es para darse sonido ah él es muy amigo de Yelida escucha esto oye como que están aquí pagando promes que rico sobra tu porcienta si a eso vamos hay una cuota aquí contigo Piri que tú tienes que pagar mucho ni muerta porque yo doy contenido y sueno y cada día trato de hablar de mis temas que yo soy yo de la misma gente de la misma gente bueno esa misma gente son las que están dando los números y hay que hablar aquí y cuando se acabe esa murió la Piri no no va a morir voy a seguir dando contenido y aprendiendo está bien está bien me la ganaste a él que tal gracias mira te me quité esa peluquita mañana porque no te queda linda te estás pareciendo a mí por eso bye 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 Gracias.